Hola, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente al Gran Desconocido, un espacio donde le damos total apertura al Espíritu Santo, a su orar y donde nos encontramos con testimonios de vida muy muy especiales que queremos que lleguen a sus hogares, que lleguen a sus corazones y por ende conecten, conecten con estos testimonios y lo puedan compartir con muchas personas, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Cor Unum, en Instagram estamos como Un Solo Corazón. Así que bueno, conectados todos los domingos, 8 de la noche con el Gran Desconocido. Hoy de manera especial vamos a darle la bienvenida a Sergio Salazar, un hombre que viene con un trasegar de vida interesante, hoy nos lo va a compartir y bueno, ha tenido una experiencia de vida muy especial con Dios y bueno, que alegría tenerte acá Sergio, bienvenido. Carla, muchas gracias por invitarme, la verdad, no sé, tenía como susto de venir, de verdad, sí porque es como compartir el testimonio ante muchas personas y a veces no es fácil compartir lo que uno ha vivido, solo que ya uno de los cambios que he dado es obedecer al Señor, cuando el Señor, como en una situación en este caso que tú me escribes y me dices que sí voy a venir, literalmente es el Señor el que lo quiere uno acá, entonces ya me volví muy obediente, cosa que no era. Y aquí agradeciéndole al Señor por darme la oportunidad de llevarlo a Él. Qué maravilla, no, sí, de verdad que muy agradecidos cuando aceptan la invitación porque finalmente esto es parte de la evangelización, esto es una parte de la misión, de llevar como todo esto que el Señor ha hecho en nuestras vidas y poderlo compartir con todos los demás. Bueno, Sergio, vamos a, bueno, que me dijiste que te podía decir checho de cariño, así le decimos en la comunidad, es un hombre que amamos muchísimo, es un hombre con un sentido del humor bastante alto y bueno, realmente es un gran amigo, es un gran hermano, es un gran servidor y un gran hijo de Dios. Cuéntanos cómo fue tu vida en tu niñez, en el seno de tu hogar, en tu adolescencia, de pronto para esa época ya conocías de Dios o todavía no tenías como esa conciencia de Dios, cuéntanos un poco y contextualízanos sobre eso. Bueno, mira, en cuanto a la parte espiritual, digamos que yo tenía las nociones generales, mi mamá nos crió solos, nosotros somos una familia de origen humilde, mi papá no estuvo presente en lo que fue mi vida, hasta los cinco años estuvo él, de ahí para arriba fue mi mamá sola, somos seis hijos, yo soy el quinto y como ella trabajaba para mantener a los seis hijos con la modistería, o sea, primero le tocaba trabajar, las labores del hogar, ya la parte espiritual ya era, pues no, como la ñapa pues no le daba, entonces ella con, qué pecado, sí, o sea, no, yo fui lo que fui por culpa de mi mamá, no, mentiras, mentiras, mentiras madre, cuando vea este programa me va a regañar. Entonces, digamos que ella sí me impartió, gracias a Dios, la creencia, la religión católica, ella ha tenido una devoción muy grande por la Santísima Virgen y se encargó de llevarme a mí en ese camino inicial de la iglesia, lo que fue la primera confirmación, la primera comunión, perdón, la confirmación, y ella estuvo, digamos que presente en eso, dentro de lo que podía nos decía que fuéramos a misa, porque ella no podía ir con nosotros por trabajar, entonces, digamos que la parte espiritual fue muy básica y mi vida de niñez, digamos que yo fui un buen niño como hasta los, qué, ocho años, años, ocho, nueve años, ya de ahí en adelante yo no fui lo que mi mamá quería que yo fuera, porque sí tengo muy claro que ella me trató de inculcar unos valores, de hecho ella tiene una frase que a mí no se me olvida, que ella dice, el que miente roba, el que roba mata, y del que mata se puede esperar todo lo peor, y a mí eso no se me olvidó, porque yo empecé con una mentirita y me seguí derecho, entonces, fue una infancia por parte de ella muy linda, porque me amó mucho, pero por parte mía con mi rebeldía fue muy difícil, desde la infancia hasta hace, qué, cinco años, que yo conocí al señor. ¿Cuáles eran esas travesuras que hacías con un compañero que le decían la chinga? Bueno, la chinga, ahí me acabé, digamos que empezó como mi carrera delictiva, yo estudiaba en la primaria y nos cambiábamos constantemente de casa, porque vivíamos en barrios de situaciones peligrosas, yo tengo un hermano mayor, entonces a él lo buscaban en ese entonces las bandas para reclutar, y a mi mamá no le quedaba de otra que pasarse, en un cambio de residencia pasamos de vivir de Belén a Campo Valdés, y en Campo Valdés ya faltaban como dos o tres meses para terminar el colegio, y me tocó estudiarlos en una escuela, en la escuela urbana integrada a la Francia, y allá conocí a un niño de quinto de primaria, le decíamos, se llamaba Cristian Camilo, y le decíamos la chinga, pues le decían la chinga. Este niño en esa escuela era un niño problema, o sea, era el niño plaga, que no le hacía caso a los profesores, ya estaba en bandas delincuenciales, y yo lo conocí allá, y me lo volví a encontrar en el colegio de bachillerato en el INEM, y ya con él yo empecé a ver algo que ahí es donde uno se da cuenta lo importante de la figura de un padre. Cuando yo lo conocí a él, cuando me lo encontré en el colegio, una vez estábamos, ese colegio es muy grande, y estábamos en el intermedio de una clase, y vimos que estaba un señor vendiendo mangos, pues estábamos en primero de bachillerato, y el señor, ah no, en séptimo de bachillerato, no primero, y el señor tenía una mesita en un muro detrás de una tienda, y se acabó, listo, empezó la clase, y empieza a llover. Entonces nosotros nos quedamos, los dos, como que sintonizamos, porque queríamos ver qué hacía el viejito con los mangos. Y claro, empezó a llover y dejó los mangos afuera, y yo lo miro, la chinga me mira, ya se muque. Cruce de miradas peligroso. Ahí empezó, entonces obviamente nos robamos los manguitos del viejito, los pelados y los que no estaban pelados todavía, y nos fuimos y los vendimos. Y eso marcó para mí, ya una vida de la cual casi no me salgo, porque vi que conseguir dinero era fácil, y en mi casa hacía falta dinero. Entonces digamos que ahí empezó como todo este trasegar de vida tan, no difícil, porque si Dios lo permitió fue por algo. Digamos que lo que yo soy en este momento, yo le agradezco al señor que me tenga donde me tiene. Al final todo obra para dar ese testimonio. Que justamente hoy incluso lo estás dando. Entonces, bueno, hay algo que yo siempre tuve muy presente, Carla, y es que yo veía que en mi casa nadie, nadie daba tantos problemas. O sea, eran tres mujeres, y las mujeres en sus travesuras son diferentes a los hombres. Quizás se vuelan a rumbear, que tendrán novios, amigos, cualquier cosa, pero no el nivel al que llegué yo. Y mi hermano mayor tampoco era así. Entonces yo sí me cuestionaba mucho eso, porque mi mamá no hacía sino decir que una tía mía, que es una mujer muy, era muy creyente, cuando yo nací le dijo que yo, que ella me veía y que ella sentía que yo iba a ser o cura, o alguien muy cercano a Dios. Y eso ella me lo decía de pequeño, y yo decía, pero, joder madre, cual padre, por Dios bendito, yo vi en plaga. Y eso que mi mamá nunca se dio cuenta de todo lo que yo hice. Se vino a dar cuenta hace por ahí dos o tres años que yo le conté. Entonces, digamos que el Espíritu Santo siempre estuvo en mi corazón, porque cuando yo iba a hacer las cosas que hacía malas, siempre sentía en el fondo esas palabras de mi mamá. Y yo decía, joder madre, ¿será que sí? ¿será que sí? Pero en uno también hay otra naturaleza, la naturaleza del pecado, la que te lleva a hacer el mal, la que te hace ceder a la carne. Y esa era más fuerte en mí, era más fuerte que la parte del Espíritu Santo, la verdad nunca lo escuchaba. En ese momento estamos hablando del colegio, ¿cierto? Ya con una experiencia pues como medio creativa, de niño, muy exploradora, pero también ya acercándose a otros temas mucho más complejos, como tú lo decías, iniciando ya un camino de delincuencia fuerte, complejo. Ese es como el primer paso, robarle los manguitos al señor que estaba fuera del colegio. ¿Qué sigue después de eso? Bueno, mira, cuando sucede lo de los mangos, en ese entonces, como ese colegio es tan grande, nosotros nos asociamos, digámoslo así, empezamos a crear como un grupito de amigos, que todos teníamos como esa tendencia, y yo me acuerdo que había una maleta, que era lo último, lo que tenían los niños de plata, que se llamaban las Les Porzac. Entonces, esas maletas valían, pues, ponerle qué, por ahí 50 mil pesos, que en ese entonces era mucha plata, 50, 70 mil pesos. Entonces, como el colegio era tan grande, a veces dejaban las maletas regadas, ¿cierto? Pero, ah no, pero miento, no, ¿sabes con qué seguí yo después de los mangos? Con otro negocio que también era un negocio, es que yo sí vivo bueno para negociar. Era el negocio de las gaseosas. No sé si te tocó que los envases de vidrio a uno le vendían la gaseosa y uno dejaba un depósito. Bueno, en ese colegio, cuando entraban los camiones de gaseosa, nosotros, pues, sin que el tipo se diera cuenta, bajábamos las cajas de gaseosas, las vendíamos en el descanso a precio de cafetería, pero encima damos el depósito. Entonces, nos compraban más a nosotros que a las cafeterías. Entonces, de ahí, ya vimos que nos estábamos carteleando, porque todo el mundo se daba cuenta. Bueno, ¿y esto de dónde sacan cajas de gaseosa? Entonces, ya cambiaron la entrada de los camiones de gaseosa por otro lado. Entonces, nos tocó adaptarnos al cambio, ¿cierto? Cambiar de mercado. Entonces, empezamos con las maletas Les Porzac. Esas maletas, pues, en ese entonces, en ese colegio, como que no había la conciencia que teníamos nosotros. Nosotros teníamos, íbamos un poquitico más allá porque los niños eran muy inocentes. Entonces, dejaban las maletas, las dejaban de pronto en los salones y nosotros lo que hacíamos es que sacábamos las maletas de los salones, botábamos los cuadernos y las vendíamos. Y así, pues, una maleta de esas valía 50 mil pesos y las empezamos a vender en 15, 20 y ya después, yo ya tenía la fama en el colegio y me buscaban, ¡eh, parce, necesito una maleta! Y yo, ¡ay, qué color tan! Listo, la otra de manita se la tengo y empezaba y empezaba. Y digamos que así empecé yo a hacer más dinero porque, de cuenta de las gaseosas, tocaba vender muchas gaseosas para hacer 20 mil. Cambio con una maleta. ¿Y llevabas recursos económicos a tu casa? Sí, pero eso me pesaba. ¿Eso qué? Eso me pesaba porque una vez estábamos, no estábamos bien económicamente y yo le dije a mi mamá que, pues, le di plata. Yo no me acuerdo cuánta plata le hice, como 20 mil, 10 mil, 30 mil, no me acuerdo. El caso es que mi mamá me vio sacando esa plata y, ¿y usted de dónde sacó eso? Y me pegó una pela, parce. No, yo dije, no, le vuelvo a dar nada, desagradecía. Pero no, dije, no, pues ya no le puedo dar más plata, me cascan porque se la pilla. Entonces yo le dije que no, que fue apostando. Yo no me acuerdo qué le dije. Otra mentira. Y nunca más le pude volver a ayudar a mi mamá en ese entonces. Lo que yo sí hacía es que yo no pedía plata para mí. Entonces yo decía que yo comía en el colegio, que en el restaurante escolar, y de hecho yo me inscribía al restaurante escolar, pero no comía ahí porque esa comida era muy maluca. Yo compraba en la tienda con mi trabajo. Es que es demasiado avispado. No le digo yo. Bueno, y luego, ¿qué pasa? ¿Ya sales como a estudiar a la universidad o sigues? Bueno, sí, mira, ya hay algo, Carla, que decía, uno no se puede arrepentir de lo que ha vivido. Pero yo tenía ciertos talentos para el estudio y yo no iba al colegio, yo no entraba a clases para quedarme robando, haciendo plata. Y cuando se iba a acabar el año, yo aprovechaba las últimas semanas para pasar las materias y me iba bien. Cuando se acabó el estudio en bachillerato, que casi no me graduó, incluso hubo un incidente con un profesor porque ya yo ya tenía tan mala fama que, de hecho, había una cosa que se llamaba el cartel del INEM y yo estaba ahí supuestamente entre los... Liderando. Liderando, porque teníamos plazas de vicio y todo. O sea, yo fui escalando maletas, las maletas primero robadas, escapeadas, luego atracado, ya teníamos armas, ya luego vendíamos vicio, teníamos una plaza. Y entonces, claro, sabían quiénes éramos, pero no podían probarnos nada. Y cuando yo ya me iba a graduar, no pude con una materia, con estadística. Y yo le dije al profesor, pero con buenas intenciones, yo le dije, profe, no nos amarguemos la vida. ¿A qué me vas a poner a habilitar? Ahórrate un problema y me lo arrasa a mí. Ahórrate un problema, se va a arrasar. ¿Me vas a matar? No, no, no. Entonces, y ese tipo se pegó, par. Y yo, profe, cálmate, hombre, que te calmés. Ah, me estás braveando, me estás amenazando. ¿Cuánto quieres que te ponga? Yo, no, pues, profe, ocho. Listo, lo tenés. Y yo, seguro. Ah, no, listo, hágale. Y me fui. El profesor se creyó amenazado, pero era por la imagen que yo tenía. Ahí se disparó otra cosa. Yo dije, el poder es bueno. Y eso fue muy importante en mi vida, porque de ahí en adelante marcó una rebeldía que yo tenía con la autoridad. Y eso es por la ausencia de la figura paterna. Y yo fui muy rebelde y eso me llevó al resto de cosas que hice. Demasiado interesante, pues, como el punto en lo que enfatizas, es porque lo estás hilando, ya justo lo estás conectando con esa ausencia paterna. Vale, de ahí, ¿qué sigue? Es una larguita la historia, ¿no? Sí, no, es que yo no creo que sea bueno contarla toda, porque aquí nos quedamos. Pero básicamente, digamos que... Voy a resumir, desde que salí del colegio hasta donde marcó más mi vida, y es que yo presté servicio en la policía, hice lo mismo. También tuve problemas con los comandantes, porque yo no respetaba. De hecho, cuando repartieron los uniformes, yo soy talla 41, 42 de zapatos, y las botas me las dieron 38, 37 de pura maldad, porque habían. Entonces, a uno se le quedaban esos pies así, y me ponían a correr, y yo era lleno de ampollas, y yo... Este viejo, en la calle loco, es peligro. Y más rabia me daba, más rabia me daba. Pero yo sentía como la necesidad también de ser bueno, porque yo, yo en el fondo soy bueno. Entonces, decía en ese entonces... Muy en el fondo. Decía yo, sí, muy en el fondo. Y yo decía, no, no, voy a luchar, voy a luchar. Pero no, luego llegaba un viejo como estos, parce. Me daba las botas, y yo, espera, y era como loco, espera, y era... Entonces, yo ya me llenaba de ira y de necesidad de poder. En la policía fue lo mismo, muchos problemas, casi nos meten a la cárcel también, porque allá casi nos pillan vendiendo vicio, porque a mí me mandaban a requisar a los pelados, que me mandaron para el poblado, y yo me iba con esos pelados que eran, pues, pelados sanos, entre comillas, porque solo tiraban vicio. Entonces, yo me iba, les quitaba el vicio, por allá arriba, de Provenza para arriba, en ese entonces no existía Provenza, y me bajaba y lo vendía en la cancha de fútbol que queda por ahí cerca. Entonces, casi nos meten a la cárcel, pero digamos que ya listo, ya salimos, prestar servicio, entré a la universidad, me conseguí una novia, duré seis años con ella, esa mujer en mí, gracias al Señor, paró esos seis años, porque yo esos seis años solo vivía para ella. Tanto es que yo estudiaba una carrera y me tocó renunciar a esa carrera para poder cambiar de trabajo y cambiar de carrera, porque la otra carrera era Ingeniería Física, y yo llegué muy adelante, los grupos que sacaban para las clases, no sacaban cuatro grupos de mecánica cuántica, no había uno y a la hora que el profesor quisiera. Entonces, yo trabajaba en las noches, ya estábamos teniendo problemas ella y yo, me salí de la universidad, conseguí otro trabajo y empecé supuestamente a trabajar más con ella en la relación y terminamos. Cuando ya terminamos, entro a una empresa, empiezo a trabajar, empiezo en otra, en otra, y terminé en un municipio del sur de, de la Urra Sur, no voy a decir cuál, y allá, digamos, que tuve la oportunidad de experimentar lo que yo siempre quería, poder, dinero, respeto, o sea, yo, digamos, que toqué como un punto en el cual se podía hacer lo que yo quisiera. Y hubo algo muy malo y fue que yo me dejé llevar por una persona de mi familia en esta, en una cuestión de brujería, yo no creía en eso. Entonces, ahí, digamos, que mi vida empezó, llegó a un culmen en la parte de lo que yo consideraba que era el éxito, pero también vino una decadencia total a raíz de todo eso que empecé a vivir. En todo ese tiempo, el Espíritu Santo no estuvo ausente, porque todo lo malo que yo hice, que no lo he contado para que no extendamos mucho, siempre tenía consecuencias legales, o sea, siempre era un delito de por medio, un delito de por medio. Y el Espíritu Santo, cuando yo iba a orar, porque yo yo era conchudo, o sea, yo era como el pueblo de Israel. Me sacaba el Señor, sí, Señor, te voy a servir, te voy a orar, no voy a orar a otros dioses, se me olvida, voy, me entrego a los baales, empiezo a vivir la desgracia, y vuelvo y busco. Entonces, cuando yo volví a buscar, yo, ay, Señor, perdón, vean, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer. Y el Espíritu Santo era como el que me jalaba, como, como vení, orá, vení, buscaba, vení, buscaba, y yo en las noches, en esa angustia, y yo necesitando el consuelo, iba y buscaba, y tan, me solucionaban los problemas. Volví ahí, me entregaba a los otros dioses, y así pasó todo ese tiempo. Entonces, incluso en una de esas, alcancé a ir a la Virgencita de la Rosa Mística a hacer una promesa que apenas voy a pagar el martes que viene, literalmente apenas voy a pagar el martes que viene, y eso fue hace por ahí 20 años. Entonces, pues imagínate cómo me ha cambiado la conciencia, y ella me ayudó con lo que me prometió, porque yo le pedí el cambio de empleo, porque yo necesitaba un cambio de empleo, porque en el que estaba, ya estaba teniendo un problema con alguien, y eso, pues ahí, o salía muerto esa persona o yo. Entonces, yo, me decía, vamos a ver como una escala ascendente de esos delitos que para ti, pues obviamente te llenaban de eso que estabas necesitando, reconocimiento, pues entre comillas necesitando, reconocimiento, ese deseo de poder, esos vicios que al final se van volviendo cada vez más fuertes y que van desatando muchos otros más vicios, muchos otros más vicios, de los cuales se va convirtiendo como un círculo vicioso y que es difícil salir. ¿Cómo entras en ese momento de conciencia para comprender que todo ese trasllegar, toda esa vida que estabas viviendo te podía perfectamente llevar a un estado legal incluso o de vida o muerte o incluso poner en peligro también a tu familia, a las personas que estaban a tu alrededor y haces de pronto esa pausa, lo haces consciente o simplemente por un golpecito de la vida se te da como este rumbo. No, es que digamos que fue definitivamente está el Espíritu Santo porque como te digo yo no escuchaba fácil, o sea, yo quería escuchar era lo malo porque hay algo que nosotros en toda nuestra vida pasamos por alto y en la palabra se explica muy bien porque el ser humano al ser humano se le dificulta tener una relación con Dios pero no con otros dioses o sea, porque estamos viendo incluso en esta época que las personas son muy espirituales supuestamente paz y amor tienen múltiples creencias pero eso mismo lo ofrece nuestra religión nuestra fe con una sola diferencia y es que en nuestra creencia nosotros decidimos obedecer decidimos que Dios es quien nos dice que lo que está bueno lo que es bueno y lo que es malo mientras que cuando nosotros estamos en todas esas otras orientaciones espirituales esos dioses están al servicio de nosotros porque recurrimos a ellos para que hagan ciertas cosas por nosotros incluso hay rituales entonces hay que que el ritual para que te vaya bien ve estas lentejas esto no sé qué esto no sé qué te va bien entonces creemos que así vamos a manipular a esos dioses que es lo mismo que pasaba con Israel cierto entonces en mi vida la parte espiritual eso era muy o sea dirigía mucho mi vida porque yo quería que todo se hiciera como a mí me daba la gana entonces cuando yo ya en esta parte en este lugar de residencia del sur yo empiezo a experimentar esas cosas hubo algo con esa persona que te digo de mi familia que él se acercó a mí y me dijo ve te está yendo muy bien y espiritualmente yo tengo una creencia que te puede ayudar porque ese espíritu me habla y me dice que tiene afinidad con vos entonces y yo sí que es me dijo es la santa muerte la santa muerte entonces para no sé si alguien no la conozca es esa figura que es una calavera la parca le dicen que tiene como una guadaña se ve mucho en la cultura mexicana y en argentina y incluso pues los narcotraficantes la usan para que los protejan entonces él me empezó a explicar de eso y me dijo eso es una figura buena es un ángel de Dios simplemente tiene una misión de llevar las almas de acá a donde corresponda hacia el cielo o al infierno pero es un ángel y tiene mucho poder porque es el único espíritu que ha triunfado sobre Jesucristo por lo menos un momento sin embargo es muy mal vista la tienen macartizada entonces estigmatizada y yo ah tío y eso que me sirve o que mi hijo mi hijo eso es una conexión con Dios directa bueno y me consagró a eso a la muerte resulta que efectivamente económicamente me empezó a ir muy bien pero yo me empecé a volver más malo de lo que era entonces yo ya empecé que en mi familia me alejé de mi familia yo era muy integrado y me empecé a alejar de ellos empecé a relacionarme con personas no tan no tan buenas y mi corazón pues obviamente en ese momento yo no lo sentía mi corazón se empezó como a oscurecer porque mi vida era como un automático entonces yo yo salía de mi casa yo bebía todos los días yo tiraba pelico yo desórdenes sexuales yo podía rompear desde un miércoles jueves viernes sábado domingo descansaba el lunes volvía el martes y dele y dele y dele con plata con mujeres con de todo entonces uno empieza a experimentar y yo lo digo ahora que lo veo desde el otro lado que yo en ese entonces vivía como una oscuridad como como no sé o sea yo estaba como muerto en vida entonces el señor me había mostrado el señor y el espíritu santo que era quien me llevaba porque nosotros a veces muy bacano el nombre del programa el gran desconocido nosotros no sabemos quien es el espíritu santo realmente y el espíritu santo es coloquialmente esa vocecita que te dice en tu cabeza lo que debes hacer lo que está bien y todos lo sabemos lo que pasa es que no lo queremos escuchar ahí me hiciste recordar algo que decía San Agustín creo que lo expresó y era que decía que el espíritu santo lo relacionaba como un maestro interior total y es como un maestro interior que te va guiando al final digamos que no es que necesitemos de otros para un consejo para un discernimiento para un acompañamiento claro que sí si es importante a veces es necesario y no está mal pero ese espíritu santo que se convierte en ese maestro interior es quien realmente en silencio y en esa intimidad nos permite ver con claridad todo lo que está pasando ¿cierto? es como lo que nos genera nos logra generar ese click o ese generar ese impulso ya a querer de pronto hacer o cosas buenas o no tan buenas exacto entonces ahí que nota pero llevarlo como a ese maestro interior me parece que fue pues como figurativamente es bastante interesante verlo así y a mí me llama mucho la atención algo Carla y es que con la experiencia de vida que yo tengo yo he hecho mucha retrospección y yo siempre yo ahora digo yo siempre supe que era lo bueno y que era lo malo y a mí me encanta yo desde que entré a Corunum que fue el cambio de vida mío yo me volví amante de la Biblia y resulta que en la Biblia nos dice todo y a mí hay una cita bíblica no recuerdo cuál es sé que están en Jeremías o en Ezequiel no recuerdo donde el Señor dice yo grabaré mi ley en el corazón de Israel para que no tengan que seguir haciendo discípulos a sus hijos y yo eso lo relaciono como que nosotros ya vamos a saber que es porque la ley es lo que te dice que está bien ¿cierto? ¿qué es la ley para Dios? lo que tenemos que hacer para vivir bien y él dice se la voy a grabar en el corazón y es para que todos sepamos y me gusta mucho cuando viene Jesús y dice yo vine a darle yo no vine a abolir la ley yo vine a darle plenitud y después cuando él se va a ir dice les dejo el Espíritu Santo entonces para mí el Espíritu Santo es como eso perdón ahí en Romanos 8.14 nos habla de que eso de que todos quienes somos hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo entonces sí o sí incluso con el pecado más teso del mundo incluso el Espíritu Santo ahí si es su voluntad de actuar actúa conforme no y el Espíritu Santo hay algo muy el Espíritu Santo dice algo dice la palabra que cuando tú te dejas llegar por el Espíritu Santo tienes gozo y cuando no hay 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 desesperanza desolación incluso yo no conozco el primer asesino que me diga que es feliz con su vida total no conozco el primer ladrón el primer vendedor de vicio no conozco la primera mujer dedicada a una vida de pronto de prostitución que diga ay yo soy feliz haciendo esto siempre tienen un vacío y es porque el ser humano en su corazón siente la voz del Espíritu Santo si o si eso es una promesa que Dios nos dio y todos la tenemos un sello grabado ya en el corazón entonces bueno siguiendo con el tema yo llegué a un punto en el que yo vi que ya mi vida estaba teniendo consecuencias muy fuertes para para mi familia porque hubo un momento en el que había un tipo muy 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 malo que empezó como a enamorarse de mí no en el sentido sexual sino como que yo tenía que salir con él y mantener con él y prácticamente darle trabajo y todo y una vez yo al tipo lo alejé este man era un sicario y pues no para él no era posible que alguien le hiciera eso entonces se perdió un tiempo cuando una vez me llaman a mí un domingo yo en mi guayabo tipo nueve y media de la noche yo adoro a mi hermanito menor lo quiero como un hijo y me llama mi hermanito menor que vos papi como está venga cáigame cáigame y yo no marica que guayabo parce usted necesita plata ok y me dijo no no después yo le paso a un parcero suyo y me pasó a este man me dijo pues me habló como como se habla en ese mundo como un bandido que ocucho ok y entonces y yo que yo hermano me dijo usted que pensó que se iba a olvidar de mí y yo y yo hermano ojo que ese es mi hermanito bueno yo tampoco me quedé callado yo también le dije cosas que no creo que sea bueno decirlas aquí al aire pero pero se me salió el otro yo el yo viejo y ahí yo tuve como como uy parce pilas que usted ya está entrando a un mundo que lo puede superar pues no yo el espíritu santo pilas entonces lo que yo hice ahí no fue salirme sino alejar más a mi familia entonces le dije a mi hermano no vuelve a salir conmigo no vuelve a ir a ninguno de mis negocios no vuelve a salir con mis amigos no vuelve a nada y yo en mi casa me aleje más entonces la vida mía se volvió más oscura más oscura más oscura y realmente yo llego a buscar a Dios es porque tengo un problema económico tenía una novia los problemas económicos estaban afectando la relación y yo en medio de mi desespero hice una oración yo creo que yo he hecho por ahí dos o tres oraciones que haya sentido que el Señor escucha y que yo haya sentido en mi corazón no creo que haya hecho por ahí máximo cinco porque yo no soy una persona muy muy mística yo soy muy de leer la palabra de entender cómo actúa Dios de saber qué hay que hacer pero hay personas que tienen un don muy grande que sienten el espíritu santo muy fuerte y yo debo decir o que todavía no lo tengo o que no lo tengo pero ese día yo estaba en un desespero horrible yo venía mal con mi novia o con mi ex novia venía mal en los negocios y yo le hice una oración al Señor yo tenía un negocio pendiente por salir y ese negocio era algo con lo que yo como que pensaba casarme dejar ese estilo de vida dedicarme a mi esposa ser un hombre de hogar algo que no me gustaba mucho en ese entonces pero yo decía ya has hecho mucho ya ajuiciate y oré una noche llorando o sea para mí llorar era lo peor pues porque pero yo no lloraba quien sabe hacía cuánto o sea yo era lo más orgulloso del mundo yo Señor de verdad no me siento bien no sé qué estoy haciendo la vida mía va de para atrás yo sé que yo he sido muy malo con Juliana las cosas están mal yo no sé si la relación con ella sea algo conveniente no sé no sé si lo que estoy no eso sí lo sé sé que estoy haciendo mal pero mire la economía yo le dije estoy cansado quíteme lo que me tenga que quitar que yo no quiero seguir viviendo así o sea no quiero no quiero no quiero y quizás yo podía al otro día levantarme volver a buscar amigos y todo y hacer pero yo ya no quería yo ya estaba cansado o sea el corazón empieza a buscar su hogar o sea es como el hijo pródigo o sea el hijo pródigo ya cuando está con los cerdos ya siente que tiene que volver donde el papá y eso me pasó a mí y le hice esa oración que la verdad yo digo cuando Dios te tiene que quitar lo que te aleja de él te lo quita de inmediato pero cuando te va a dar algo una bendición él se demora mucho porque necesita saber si esa bendición no te va a alejar de él pero lo que te tiene que quitar te lo quita de una y efectivamente así fue a los 8 o 15 días terminé con mi novia unos negocios que estaba esperando se fueron a pique empiezo mal 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 y resulta que con esto de la consagración de la santa muerte eso pasó algo muy teso porque desde que me consagraron hasta este momento yo adquirí un compromiso con esa entidad o con lo que sea que es eso de que cada 8 días yo tenía que hacerle un culto los viernes a las 3 de la tarde que es a la hora que muere Jesucristo y es donde ella supuestamente se dignifica y yo me iba para donde esa cosa la persona de mi familia tenía una estatua como así llena de cadenas de oro y cada vez que yo tenía un negocio bueno le tenía que dar una cadena de oro entonces esa cosa de cuenta mía ya tenía un poco de plata acá y se los robo cuando me iba a dejar de creer en eso entonces yo todos los viernes me iba para donde ella le llevaba pues si había un negocio bueno su cosa de oro llevaba un licor amarillo costoso tenía que ser whisky tequila yo nunca en la vida me había tomado los licores tan costosos como los que me tomé con esa cosa le llevaba frutas y dulces todos los viernes pregúntame y yo trabajaba en una empresa decime yo como hacía y yo iba los viernes 3 de la tarde y allá me arrodillaba y no era un yo la oración que le hacía a Dios era señor tatatata dos segundos pero con esa cosa yo me quedaba 40 minutos desde las 3 hasta las 3 y 40 casi 4 bueno yo no sé que pasaba ya y resulta que y espiritualmente que sentías o sea si te quedabas tanto tiempo era que que experimentabas ahí en ese entonces con esa pues como con esa cosa es que a mí me cuesta decirle lo que es porque ya yo le cogí mucho mucha fobia yo sentía como pues primero yo no sentía que fueran 40 minutos para mí el tiempo era súper corto pero yo sentía como una sensación de poder de autosuficiencia yo salía de ahí disparaba que todo me iba a salir bien y de hecho me salía bien a mí no se me olvida que una vez aposté con un amigo a un partido nacional medellín y medellín iba ganando como 3-1 3-0 no me acuerdo y faltaban media hora y apostamos un millón de pesos y yo ave maría entonces yo tenía un anillo de la muerte y una cadena de la muerte entonces yo le apuesto y apostemos un millón de pesos y yo hágale y empiezo yo a sobarme ese anillo para si me nacional un gol tan tan y gané entonces cuando iban a apostar conmigo no pues no me dejaban apostar con el anillo entonces era un poder muy grande que yo no sé yo no me explico pues pero eso sucede entonces yo tuve un problema con esta persona ya no podía seguir yendo a hacer el culto y yo ya tenía yo ya sentía como una como una obligación pero era una obligación de temor que es muy diferente a la obligación que uno tiene siente con el señor si yo no voy a eucaristía yo trato de ir a eucaristía a diario yo voy todos los días menos los jueves que no hay y los sábados porque los sábados por mi casa solo hay misa de 8 y a sábado ahora voy al gimnasio entonces toca la de 12 la de 12 ya es dominical entonces prefiero ir al domingo entonces voy todos los otros días menos jueves y sábado y cuando no voy a misa yo me siento mal con Dios o sea siento como que lo entristezco como que y que me hace falta porque yo siento un día diferente pero con esta cosa era con miedo porque yo decía parce donde Dios no vaya donde eso no sé qué me pase o sea uno siente miedo y dejé de ir donde mi tío y me fui para los cementerios entonces yo ya me iba para los cementerios con la botella de licor con la fruta me comía y yo buscaba orarle a esa cosa en los cementerios entonces yo me iba para el cementerio el que queda por allá como por el jardín botánico monte de sacros yo me iba para todos los cementerios los viernes a las 3 de la tarde y y eso no era lo mismo no era lo mismo o sea como era brujería ya no me iba bien en los negocios ya ya nada en el momento en el que hice la oración que yo te dije yo ya venía mal cierto y yo ya no dormía en las noches yo soy muy reacio a creer en eso de espanto después que a uno le espantan por la noche y todo no por ejemplo hay una compañerita acá de Corunum que yo adoro y a ella le pasan unas cosas y yo parce yo menos mal le llevo como 15 años puede decir yo la veo como una niña como una sobrinita pero yo diga donde yo tenga una mujer como usted parce yo alquilo una casa por allá a dos cuadras pero con usted no duermo ni a palo entonces yo me acostaba a dormir y yo dormía con miedo y yo tenía una habitación muy grande y el baño quedaba al fondo y tenía una puerta de esas de acrílico entonces cuando yo a veces dejaba la puerta abierta había un espejo grande entonces yo cerraba el acrílico porque yo me dormía y yo sentía que me miraban de allá resulta que en ese baño a mí me habían hecho unos rituales entonces yo decía será así cosa sin mía entonces yo me iba y le ponía un trapo a esa puerta y me acostaba a dormir y yo muchas veces me acostaba a dormir y yo sentía que se sentaban al lado y yo ay marica que susto perdón por la palabra pero yo parce que susto hijo de madre entonces cuando le hacía la oración al señor yo señor perdón perdón yo sé que yo es idolatría quíteme lo que quiera quíteme lo que quiera y yo ya no estaba teniendo paso o sea Carla yo no dormía yo no dormía o sea yo era con un miedo eso cuando como el yo vivía en un cuarto quinto piso el quinto piso era el mío y había una terraza y esa terraza parce esos ventanos que habían ahí esas ventanales vea y yo ay parce eso es el diablo que miedo yo no 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 entonces ese día en esa oración yo señor ayúdeme 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 vea entonces en la mente mía yo imaginaba como si estuviera a los pies del señor y yo me imaginaba como pegado de los pies y yo ayúdeme yo aquí no me voy a soltar o sea usted o me ayuda o me ayuda pero quíteme lo que quiera incluso si hay que terminar con esta pelada yo siento que la amo pues siento porque yo me di cuenta después que no pero ya ya o sea que quiere quedar efectivamente terminamos me acabé de quebrar me atrasé en el arriendo un poco de tiempo pues pero eso pasó como te digo yo ya venía mal cierto pero por ahí en cuestión de seis meses yo ya estaba llevado entonces empecé a sentir en el corazón que yo tenía que buscar limpieza y me fui muy bruto cuando una pues cuando una de esas personas que hacen limpiezas espirituales pues como una supuesta bruja pues pero buena y a lo último terminé yendo donde el padre Felipe es un padre que hace unas misas de liberación en este momento creo que está en el barrio 20 de Julio es que se llama pero en ese entonces estaba en el sector de Itagüí en la aldea y yo fui con mi hermana y un amigo mío y el padre empezaba a hacer unas eucaristías de liberación eso duraba como tres horas y mi hermana estaba encima venga vamos venga vamos y yo no pero es que esas misas tres horas no pase yo tampoco venga vamos yo no y un domingo a las 12 con el calor no, no voy entonces me insistió y yo ya no aguanté más y fui y yo me acuerdo que en la primera misa ese padre dio la eucaristía normal la homilía terminó y empieza la alabanza y se agarra checho a llorar pero así y ahí estaba el amigo mío que era un amigo que me había visto en todo mi mundo y yo era el tipo más bravo del mundo o sea a mí me tenía de esa manera mirándome así y yo era como un niño llore y llore y llore y llore y llore y de él y de él y pedí cita con ese padre hablé con él le conté todo lo que hice casi no le cuento y él me dijo vea es delicado pero la iglesia no tiene como brujería blanca pues magia blanca que lo libere a usted y que yo le diga hágase esto y dice no usted tiene que venir a la eucaristía trate de ir a la eucaristía a diario y yo diario me dijo sí usted tiene que ir a diario y venir a estas eucaristías mucho tiempo y yo empecé a ir y a mí ya me empezó a gustar entonces yo ya empecé a sentir como uy que bacano alabar al señor entonces si el padre una vez creo que lo regañaron porque dijeron que estaba haciendo esas misas de liberación y eso como que no se puede llamar así yo no sé y le pusieron problema entonces él dijo vea esto no es una misa de liberación entonces me va a tocar cambiarlo y todo el mundo no no y yo dije no pues como me van a quitar la alabanza y la adoración yo que soy feliz adorando al señor entonces yo ya estaba empeliculado en mi cuento sin embargo tenía una espiritualidad muy light entonces por cuestiones de la vida yo tuve un momentico donde volví económicamente a estar bien me volví a olvidar un poquitico del señor y ahí empieza el espíritu santo a orar del todo ahí si empezó se ve que está bastante interesante ahí si porque de todos los vicios que yo tuve uno de los que más me costó fueron las mujeres oh por dios cuéntanos eso cuéntanos esa experiencia si por ahí yo he escuchado algunas cositas pero que que cuéntelo que lo cuente ah pero a mi vida pasada no de ahora ah no de ahora pues tampoco sé no esperemos que no 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 yo confío que fue solo en ese momento si conozco tu proceso Sergio y ha sido una bendición Checho por favor Checho bueno señor Checho entonces bueno pasó ahí estaba yo con unos amigos de la universidad y el trago yo pues ya cambió mucho la forma de tomar yo ya tomaba con otro tipo de personas personas buenas y y ay ojalá no lo vea pero bueno entonces entonces estaba con una amiga y ella llegó y ella va diciendo es que yo estoy yendo a un grupo de oración yo ya venía sintiendo para dormir la necesidad de buscar a Dios entonces yo me acostaba a dormir yo necesitaba escuchar música o cosas de Dios entonces yo ponía una emisora la emisora de Yeshua y me empecé a aprender los nombres de esos predicadores hay un padre que habla super bacano los domingos en la noche y explica el evangelio y empieza a decir a a explicar las figuras de la biblia todo la alegoría que manejan todo y eso para mí era lo más somnífero del mundo porque yo era como con esa paz y cuando y yo empecé a querer un retiro espiritual pero era muy costoso si yo decía no tampoco le meto tanta plata pues pero bueno esta chica va una vez que estábamos tomando y por la persona que yo menos pensé ella va diciendo ah no es que yo estoy yendo a un grupo de oración y yo ah que bacano bien no le dije más nada si yo voy con una amiga y la amiga que está buena ok y me mostró las fotos de la amiga que ella y es una mujer hermosa hermosa y es más yo nunca lo he dicho como tan público pero es Alejandra Sánchez y ella pero fue algo muy charro pero pues incluso yo le he dicho a ella Aleja tenemos que hablar si la etiqueta no es que yo le he dicho a ella tenemos que hablar porque es que lo que pasó fue muy chistoso entonces no pero vea pues lo que viene ella me dijo listo te voy a invitar ay bueno eso quedó así par se nunca volvió a aparecer esa muchacha como a los tres meses aparece y me dice que si vamos a ir al grupo de oración y yo ay con el guayado un lunes yo había tomado era mundial del 2018 había tomado jueves viernes, sábado domingo y el lunes yo estaba así tembloroso y ella me llama vas a ir yo no parce con no con el taco y eso que es por allá en el poblado no, no me va para llegar en el carro entonces yo escucho una voz por allá de una vieja de una mujer diciéndole no, no decirle que venga que es hasta las 7 y media yo ay con quien estás con la amiga mía no, yo ya voy en la moto y arranco ahí si no había taco pues porque en moto llegaba se le dio el polvero miren las cosas cuando uno no tiene cuando uno está contaminado sí dicen hay algo hay una cita en la biblia que es que si tus ojos están sucios como está tu alma cierto entonces o sea no son los ojos sino porque es el alma la que mira entonces yo no recuerdo bien la palabra la estoy parafraseando pero es porque cuando yo llego allá pues tú conoces a Alejandra Sánchez es una niña muy linda tiene una cara que transmite como el Espíritu Santo ella ya ha pasado dando testimonio acá también en el programa no, y ella transmite paz entonces pero cuando yo la conocí pues a mí me mostraron las fotos de cuando era modelo chica águila y yo llego y la veo y yo uy parce perdí la avenida no parce porque ella ya tenía una belleza muy diferente y yo miraba lo del mundo lo del mundo y yo decía no esta pelada como tan seria parce no parece monja no 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 ya quedémonos y me quedé qué gancho tan tremendo utilizó el señor oh Dios no el segundo gancho fue Jonathan llega y dice bueno porque lo primero lo que dijo fue acuérdense del retiro espiritual vale creo que 250 y yo ah eso es barato ahí los últimos cupos los separan y yo no aquí me quedo me tengo que esperar a que se acabe el grupo me damos el barillazo pero bueno porque donde él no empiece con lo del retiro yo mi pensado era bueno yo me quedo aquí y simulo un ratico y a los 20 minutos me voy pero Jonathan me enganchó cuando se acabe el grupo van al final y se inscriben ya me tocó quedarme bueno me quedé empieza Jonathan con una oración muy bacana listo yo salí allá muy diferente me inscribí en el retiro mi retiro era ese fin de semana en el retiro pasaron cosas muy bacanas pero yo la verdad digamos que como tal en el retiro no experimenté mucha acción del Espíritu Santo porque quizás yo no estaba preparado o sea el Espíritu Santo necesita encontrar un corazón dispuesto porque si no lo tiene dispuesto él solo actúa de maneras tangenciales o sea medio te habla por un lado a través de una persona entonces yo sé que ahí estaba orando el Espíritu Santo pero no en mí siempre oro en otras personas o sea yo nunca pensé que me fueran a invitar a un grupo de oración en ese espacio me mostraron una mujer totalmente diferente a la que vi cuando yo llego aparece lo del retiro espiritual que yo venía buscando insistentemente pero no sabía dónde buscar porque si uno se mete a Google y pone retiro espiritual le aparece casa a la rondalla no sé qué entonces no encontraba llego al retiro y en el retiro pues yo veo un poco de mujeres hermosas veo muchas cosas pues como bacanas para mí un retiro espiritual era como irme para una finca quedarme dormido comer y silencio y yo pensaba que era eso pero no allá era copia y copia y estudia y todo y yo uy parce cuando se acabó el retiro espiritual bueno hubo una vigilia y en esa vigilia si yo sentí algo y es que oraron por mí y yo sentía como que la gente que estaba alrededor mío me quería mucho como que oraba con mucho amor yo nunca supe quienes oraron por mí pero yo si sentía mucho amor yo esto se siente bacano esto se siente bueno pero eso era raro para mí decirlo porque yo venía de otro mundo y al otro día se acabó el retiro eso fue viernes sábado y domingo yo llegué al retiro borracho porque yo había tomado cerveza por la tarde y el jueves había tomado todo el día yo llegué derechito a la cocina a decirle a las monjitas que se me regalaban sopa y yo iba con otro amigo que iba en las mismas entonces pues imagínate y cuando al domingo esto fue lo más chistoso que me ha parecido a mí otra vez Jonathan entonces pues si yo no él es lo opuesto a mí porque yo no siento casi el Espíritu Santo pero él sí pues incluso yo le digo de frente en estos días estaba hablando con él y yo le dije discúlpame vos sabes que te quiero mucho yo te lo digo en el buen sentido de la palabra pero vos sos un camellete ese día ese domingo entró Jonathan y empecé yo siento el Espíritu Santo siento el Espíritu Santo y yo ¿cuál Espíritu Santo? ah camellete me habla con dos personas contigo y con vos entonces señaló para donde a mí yo si vos 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 yo si vos vos vas a ser una persona en la fe que no sé qué entonces yo estaba con otro amigo y yo parce este este man va a pedir el diezmo póngale la firma póngale la firma nos vio pinta de plata parce sin embargo yo quedé con eso acá y dicen bueno vamos a armar una pieza y cuando cuando dijeron eso pues en ese retiro habían por ahí cuarenta mujeres todas lindas y yo no allá me meto allá me meteré y efectivamente abrieron la PS y y eso se demoró como como que les di tu veinte días un mes no sé y cuando voy a la PS efectivamente hubo parce ya habían por ahí treinta y cinco mujeres todas hermosas todas divinas pero hubo una persona muy particular muy especial que también Dios la escogió porque yo por medio de la amistad que tuve con esta persona pues que tengo con esta persona empecé como a ver muchas cosas más de Dios porque es una persona que ora muy bacano y entonces cuando ella oraba yo sentía como como el Espíritu Santo de una manera entonces yo decía bueno o sea yo sé que el Espíritu Santo se manifiesta en todas las personas pero lo que yo siento cuando ella ora yo lo quiero sentir también orando yo cierto porque ella ora entonces si las vigilias y oran y super bacano y yo veía que oraban un poco de personas pero como ella estaba en la PS entonces pues claro yo sentía como esa conexión tan bacana con el Espíritu Santo y me empezó a generar más curiosidad más curiosidad más curiosidad y realmente también siento yo que fue el Espíritu Santo porque a través de esa amistad yo empecé a desarrollar un amor por la palabra muy fuerte y en este momento el Espíritu Santo nos habla a todos de muchas maneras muy diferentes pero a mí me habla a través de la Biblia entonces yo puedo tener el problema más grande del mundo el Espíritu Santo es el consolador el gran consolador o sea es eso que te genera paz en medio de la tormenta de la dificultad de de lo que de lo que puedas tener y vos sentís que todo va a estar bien como no sabes y yo puedo tener cualquier problema y yo puedo ir al Santísimo puedo ir a Eucaristía puedo venir a un grupo de oración puedo escuchar la oración de estas personas que yo te digo que oran tan bacano pero no hay nada como para para mí como leer la Biblia y ahí empecé yo esa relación con el Espíritu Santo ahí empecé a escuchar su voz Sergio ahorita decías algo como que en el momento cuando Jonathan dijo esas palabras podríamos decir que también se hilaron con las palabras de lo que dijo tu tía cierto que serías posiblemente ese hombre que estaría muy cerca muy cerca del corazón de Dios y al día de hoy pues vemos que sí que ha sido una promesa cumplida ha sido un trasegar tremendo de muchos altos y bajos de pronto causando mucho dolor como tú decías de pronto familiar un poco de desorden no mucho sí bueno digamos que mucha oscuridad mucho ruido en medio de todo pero Dios realmente tocó tu puerta y lo que lo hizo vida fue que le hayas abierto de par en par o sea que hayas tenido la disposición que hayas tenido una muy buena intención así haya sido pequeña muy genuina como lo hiciste con esa oración sencilla pero ya desde ahí tu corazón se estaba empezando a sentir atraído por el amor por el amor porque básicamente era el amor mira que tú siempre manifiestas que te oraban desde el amor te sentías acogido te sentías regocijado en medio de eso y finalmente eso hace el Espíritu Santo sin embargo en medio de todo eso entras a temas de discernimiento importantes y mucho más aún a través de la palabra de Dios vemos un testimonio bastante bastante conmovedor también que decía tu mamá o sea en el momento hace dos años me decías que apenas hace dos años le contaste a tu mamá en medio de esas oraciones profundas yo me imagino que la mamá que pecado pudo haber lo que pasa es que ella vino a creer firmemente mi proceso de conversión yo creo que hasta hace por ahí un año ¿en serio? yo empecé en el 2018 y ella pensó que ve algo allá donde lo llega ve algo allá y no creía entonces yo empecé con un un proceso entonces yo siempre decía yo no voy a dejar de beber y yo ya decía que pereza beber entonces empecé a dejar de beber yo no he dejado de beber del todo pero no tomo como tomaba antes entonces yo me puedo tomar dos tres cervezas e irme para la casa digo que no he dejado de tomar del todo porque pues no es que ya haya llegado el punto que diga no me puedo tomar ni una cerveza yo me tomo dos tres cervezas y me voy para mi casa y bien pero en ese entonces yo tenía que acabar con la flan y eso demoró ¿cierto? eso demoró entonces yo salí del retiro duré como un mes bien bueno y empecé y ella no creía no creía cuando ella ya empezó a ver que si era en serio que yo me quedaba un viernes en la casa un sábado que yo le hablaba a ella de Dios que yo me ponía a escuchar el rosario que hacía el rosario que me iba que me hayan visto a mí cargando santos en la iglesia ay María entonces ella y usted ¿para dónde va? y yo no para acá para la iglesia que debe ayudar para hacer un carguero como así yo sí en la procesión usted era cargar santo y yo sí claro es que no hay quien ya vengo lo que hacen las oraciones de una madre y esa semillita que finalmente uno sabe que hay una semilla ahí pero que no importa la edad que tenga no importa lo que pase al final Dios se vale de todo y se vale también del testimonio pero hilando también esas buenas intenciones y más del corazón de una madre que me parece demasiado hermoso Sergio ven ya como para terminar Chechito ¿cómo pudiste cerrar ese proceso espiritual oscuro que sabemos pues que no es nada bueno y que obviamente pues no es que lo lo mencionemos para incitar ni mucho menos sino para hacer conciencia de lo delicado de lo delicado que llega a ser eso ¿cierto? bueno y como lo pudiste como ya superar cerrar por completo y obviamente pues una invitación supremamente importante acá de cero 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 ni siquiera por curiosidad ni por lo más mínimo absolutamente nada bueno mira eso empezó con las Eucaristías del Padre Felipe acá en la comunidad las en los retiros espirituales yo sirvo en los retiros espirituales entonces me sollo todas las vigilias y yo voy a hacer yo voy a servir porque quiero eso me ha servido mucho Eucaristía diaria Eucaristía visitas al Santísimo mucha lectura de la palabra y ya el Señor hace lo otro o sea ya el Señor hace lo otro las consecuencias espirituales de eso son muy fuertes y digamos que apenas antier me di cuenta que todavía hay una pendiente porque pasó algo sobrenatural que que ahí es donde uno dice estas cosas si existen eso es lo peor entonces que tuve que hacer yo primero reconocer al Señor mi idolatría porque eso es una idolatría buscar con humildad toda esta parte de la de la liberación que gracias al Señor pues conocí al Padre Felipe luego acá en la comunidad que es otra bendición a través de de los espacios que compartimos acá las vigilias los retiros espirituales las oraciones de muchas personas que tienen ese ese carisma de interceder por uno y la eucaristía diaria o sea a mi no me puede faltar la eucaristía diaria y la visitas al Santísimo ya Carla yo ya no hice más nada o sea yo lo único que hice fue abrirle mi corazón al Señor y él ya lo demás lo que tú dices es muy cierto eso es muy peligroso uno cree que no todo lo que yo hice lo hice pensando que eran mentiras yo dije eso no va a salir nada ya hagámoslo y cuando salían las cosas yo pensaba que era yo y ahorita todavía como te digo hace poco me di cuenta por una persona muy ungida me dijo pasa esto esto y esto y lo pude confirmar por otro lado entonces digamos que no sé no sé si ya estoy libre del todo por lo menos ya duermo tranquilo ya no tengo que dormir escuchando el rosario y el Espíritu Santo sí ya siento que sí me habla ya sí siento que me habla obviamente pues me falta porque hay personas que sí sienten en la voz del Espíritu muy audible pero digamos que yo es que solamente con experimentar después de de vivir tantas angustias tantas situaciones difíciles de temor incluso porque no podías dormir escuchabas cosas experimentabas situaciones físicas incluso dentro y dentro del ambiente poder llegar a sentir tu corazón sosegado tranquilo que puedas descansar que puedas tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento que puedas tener esa intención con ese anhelo de querer seguir buscando adorándole adorar en espíritu y en verdad y que sea a través de la palabra de Dios pues ya aquí vemos una acción del Espíritu Santo demasiado importante cierto demasiado hermosa entonces creo que nos dejas mucho 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 en este testimonio Checho y la verdad muy agradecidos ya se nos va acabando el tiempo acá en el programa invitado para el próximo a ver si falta otra partecita que tenemos sí yo falta mucho menos mal yo no puedo decir todo me da pena pero bueno para que haya una segunda parte nosotros siempre terminamos Checho con una pequeña oración entregándole pues obviamente como todo este programa la intención todo este orar que ha sido inspirado también por el Espíritu a él para que siga actuando y pues bueno muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos verte muy pronto nuevamente a todos muchísimas gracias conectaditos 100% todos los domingos a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube entonces vamos con la oración Michecho y te agradezco de todo corazón por haber estado acá con nosotros gracias a ti Carla bueno Espíritu Santo te pedimos por favor que te hagas presente en este lugar te pedimos que toques nuestros corazones y que mires en ellos esas áreas que necesitan ser sanadas por ti que nos permitas tener la humildad para entregártelas y que nos permitas reconocer ante Dios que sin él no somos nada te pido por favor que bendigas a estas personas esta comunidad y a todas aquellas comunidades que están dedicadas permanentemente a llevar almas al Señor que así como yo en algún momento lo estuve aún en este momento hay muchas más necesitamos siempre de ese hermano que nos muestre el camino y acá Señor se está haciendo una obra en tu nombre bendísela por favor te damos gracias Señor por habernos permitido estar acá te pido por favor que bendigas las personas que están viendo este programa aquellas personas que en su corazón sienten necesidad de ti que están pasando por dificultades por angustias Señor consuélalas a través del Espíritu Santo ese regalo tuyo que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo para poder permanecer en constante contacto contigo Señor permite por favor que llegue a todos aquellos que lo necesitan te damos gracias Señor te alabamos te bendecimos te glorificamos y encomendamos cada uno de nuestros días de acá en adelante para que con tu Espíritu Santo tengamos la fortaleza y la determinación de vivir cada día para la gloria tuya Amén 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 Bueno muchas gracias bendiciones un abrazo muy fuerte gracias chao chao